Gratitud y cariño a las maestras y los maestros. ¡Feliz día! ¿Qué características consideras que tiene un buen maestro? Para ser maestro, la principal característica que se tiene que tener es tener liderazgo ante los jóvenes o adolescentes que le vas a instruir algún nuevo conocimiento para ellos. Yo pienso que deben de tener mucha paciencia, dedicación y muchas ganas para enseñar. La principal es la empatía, también tener un poco de dedicación hacia su trabajo. Los mejores maestros que he tenido son los que son muy pacientes y los que tienen mucha pasión por enseñar. Deben de tener paciencia, amor a la enseñanza, que tengan conocimiento pleno de la materia en la que vayan a impartir, pero sobre todo que tengan la empatía ante los alumnos de querer enseñar y que no siempre es fácil, pero que si se trabaja duro se puede llegar al objetivo final. ¿Cuál es la enseñanza más valiosa que te ha dejado un docente? El nunca rendirte de tus sueños hasta conseguirlos y tener la iniciativa de que siempre vas a lograr todo lo que quieres es la mejor manera de sobresalir ante la gente y no tanto de un logro académico, sino puede ser en tu vida cotidiana. Si tienes algún deporte que te gusta, si te gusta la música, en algo cultural, siempre vas a querer sacar tu mejor don que tienes y siempre lo vas a lograr. Que nunca me rinda, que siga mis sueños. Me ha enseñado a que tengo que ser agradecido y todo el esfuerzo que yo haga tendrá mi recompensa, también que no tengo que estarlo compartiendo con los demás. Debemos intentar todo, todo lo que nos propongamos intentarlo e ir aprendiendo en el camino. Por más que un tema, una materia se te haga complicada, te esfuerces y des tu máximo, que muchas veces es la representación de la vida, que aunque se te presente alguna dificultad, tú debes interponerte a ella y seguir adelante, demostrar que eres capaz de hacer lo posible y seguir. Es una enseñanza de vida representada a la escuela, al colegio, a la universidad. ¿Podrías mandar un mensaje de agradecimiento a todos los docentes que han generado un cambio positivo en ti? Me agradezco mucho a mis maestros por cada una de las cosas que me han enseñado y me han brindado en este transcurso de mi enseñanza. Que gracias por echarle muchas ganas porque ustedes me van a enseñar a ser una gran profesionista. Quiero darles las gracias a mis maestros, mis maestras y a mi perfecta de la secundaria, que ellas me apoyaron mucho en temas de artes, me alentaban mucho de que podía llegar a ser una persona muy exitosa. Ser maestro no es fácil, es complicado pararse frente a un grupo y es complicado siempre tener la mejor actitud y la mejor disposición para atender a todos los alumnos. Entonces, muchas gracias a todos los maestros que están frente a grupos, frente a muchos alumnos. Gracias por su pasión, por su apoyo y por su entrega. Muchas gracias por enseñarnos no solamente alguna materia que nos va a servir para nuestro futuro profesional, sino enseñanzas de vida, que eso creo que muchos maestros lo hacen, más que alguna materia o alguna lección de algún capítulo. Es muy importante que nos demuestren siempre que ellos, aparte de ser maestros de la materia, son maestros de la vida, de demostrarnos que hay que seguir adelante, el ser constantes, el ser resilientes, el ser siempre darle una buena cara a la vida y a los problemas que tengamos a futuro. ¡Feliz Día del Maestro!